cómo están mis amigos en esta oportunidad quiero presentarles una modificación al circuito del encendido de led esto lo vamos a dejar ya aparte no lo vamos a utilizar vamos a utilizar la pantalla de 5 por 5 lo que vamos a hacer es activando el botón a escribo una o y activando el botón de escribo una x en la pantalla veremos la simulación entonces si activo el botón a se describe una o y si activo el botón x en b se describe una x como se ve aquí esto en programación de código realmente exigiría muchas líneas de de código pero gracias a que aquí en en esta en este recurso de tinker cat con la micro bit tenemos la posibilidad de mostrar los led de pantalla y está esta función que aparece aquí y podemos fácilmente escribir o hacer las figuras que queramos en la matriz de 5 por 5 yo lo he hecho en otra oportunidad con matrices en en arduino con tinker cat también y obviamente pero programado con con lenguaje c que es bastante más distendioso mientras que aquí pues se muestra muy sencillo muy interesante que es simplemente lo que hacemos es dibujar lo que queramos en la matriz y mostrarlo en nuestro programa de esa manera pues podemos observar como esta micro bit pues en ese sentido es bastante versátil y nos puede ayudar obviamente para hacer divertidos ejercicios en clase debemos obviamente explorar todas las posibilidades con esta micro bit y en eso estamos muy bien no se les olvide suscribirse en darle like comentar compartir etcétera 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 hasta luego